¡Hola amiguitos! Estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes y presentarles una nueva manualidad en estos videitos del Club de Gorgi Y pues hoy estoy bien contento porque les voy a presentar esta manualidad de hacer unos rompecabezas de Gorgi Los cuales ustedes pueden descargar desde nuestra página web que es mundoluzproducciones.com Y pues mira, está bien bonita esta manualidad, acá están las instrucciones, pues en un momento te las voy a decir Y pues mira, estas son las imágenes que nos van a servir para poder hacer los rompecabezas Tenemos aquí dos imágenes bien bonitas, aquí hay otras dos imágenes bien lindas y por acá otras dos Y mira lo bonito es de que también aparte de que están bien bonitas las imágenes, tienen unos textos bíblicos Que pues que no solamente tú vas a poder jugar con estos rompecabezas, sino que también vas a poder aprenderte estos textos de la Biblia Que van a bendecir tu vida grandemente Muy bien amiguitos, entonces los materiales que vamos a utilizar son Un pedazo de cartón, paletas de helado, pegamento, tijeras, cinta transparente adhesiva, un cortador o una cuchilla y una regla Muy bien amiguitos, lo primero que vamos a hacer es tomar entonces nuestras tijeras, siempre con mucha precaución Y vamos a recortar todas las líneas punteadas que tenemos en todas nuestras figuras de Gorgie Por acá podemos cortar y siempre recuerda que con mucha precaución, vamos a hacerlo entonces Muy bien así es como nos quedan entonces ya nuestras imágenes ya recortaditas De Gorgie con todos los textos ahí bíblicos que tenemos Y pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar entonces nuestras paletas de helado Y vamos a escoger según el tamaño de las que hayas comprado en librería En este caso vamos a escoger 12 paletas de helado Y tú puedes escoger los colores que quieras y ordenarlos como más te guste Pero en mi caso vamos a ordenarlos así como la forma del arco iris Primero pues vamos a colocar, vamos a ver Una rojita Vamos a ver por acá, vamos a hacer esto por acá Vamos a luego a colocar una naranjada Luego una amarilla Muy bien amiguitos ahí tengo ya entonces ordenadas mis paletitas con todos los colores Mira como lo puse como la forma o mejor dicho como los colores del arco iris Y pues tomas una regla para poderlos poner un poquito así bien rectecitos Y entonces vamos a tomar por acá una de nuestras imágenes Y vamos a colocarle mucho pegamento por la parte de acá de atrás Para después pegarlo encima de nuestras paletas de helado Vamos entonces a tomar el pegamento y vamos a aplicárselo en la parte de atrás Muy bien amiguitos y así es como queda entonces esta imagen preciosa de Gorgi Mira que bonito el texto que está en Isaías 58.7 Que dicen compartan su comida con los hambrientos Mira que bonito Y pues así es como queda entonces ya nuestro primer rompecabezas Pegado sobre las paletas de helado Ahora lo que vamos a hacer es tomar un cortador Que esto es muy delicado Esto si quiero que por favor tomes nota de esto De que solamente tus papis o tus encargados pueden utilizar este tipo de herramienta Porque es muy peligrosa Pues toma un cortador o cuchilla Y un pedazo de cartón Para poder cortar las paletas de helado Sobre el papel del diseño de Gorgi Esto lo que vamos a hacer es cortar Entre cada paleta de helado Vamos a cortar con el cortador Pasando recto, recto, recto Para así separar las piezas Y entonces ya poder tener nuestro rompecabezas Vamos a hacerlo entonces Recuerda que con mucho, con mucho cuidado Con mucha precaución Así es como queda, mira Ya una paleta cortada o recortada Y seguimos con la siguiente Esto tiene que ser con mucho, con mucho cuidado Solamente tus encargados o tus papis pueden hacerlo Muy bien amiguitos Mira como está ya casi quedando listo este rompecabezas de Gorgi Y pues mira aquí está Cada diseño ya está separado en cada paletita de helado De hecho aquí ya lo podríamos usar para jugar Pero lo que vamos a hacer de último es ponerle cinta transparente Para que nos quede más resistente Y nos dure más el diseño de nuestro rompecabezas Pues para ello tomamos nuestra cinta transparente Y lo que vamos a hacer es correr un poquito por acá Y vamos a pegarle un pedazo de cinta Luego vamos a ponerlo aquí de ladito Y lo que vamos a hacer Y lo que vamos a hacer es colocarlo Queda muchísimo más bonito También más brilloso Vamos a cortarle un pedacito por acá Para que aquí nos quede perfectamente Bien bonito, vamos a ver Correcto, listo Y ahora entonces vamos a terminar De pegarlo Dándole vuelta a la paleta de helado Y pegando Las orillas del tape En la parte de atrás De la paleta Mira, así es como queda Entonces ya recubierta Con este plástico Que no solamente te va a dar un brío Pues así bonito del diseño Sino que te va a proteger De que el papel no se caiga tan rápido Pues ahora voy a hacerlo en todas las demás Piezas para que así quede listo Muy bien amiguitos Y así es como quedan entonces Estos preciosos rompecabezas De paletas de helado Y pues mira, aparte de que están bien bonitos los diseños Aquí están todos los textos bíblicos Que tú te puedes aprender de memoria Como por ejemplo Disfruta del fruto de tu trabajo Porque son regalos de Dios Lo encontramos en Ecclesiastes 3.13 También miramos Salmos 1.1 Que dice Sino que en la ley de Jehová Está su delicia Y en su ley Medita de día y de noche Muy bien mis amiguitos Y pues ahora vamos a jugar Con estos rompecabezas Pero antes Vamos a enviar el tradicional Saludito de Gorgi Que dice así ¡Hola amiguitos! Estoy muy feliz de poder saludar a unos amigos Que dejaron sus nombres En los videos de las semanas pasadas ¡Sí! Así que les mando muchos saludos a Pablo Ardiel Feliciano Y a su papi Kodia Josué Abinadab A la familia Clemente González Un saludito para los papis De Alex Cedeseo Que son Oscar y Keren A los hermanitos Juan y Matías A Kevin Y a Gabriela de Alberto Nevares ¡Dios los bendiga muchísimo! Y gracias por ver mis videos ¡Sí! ¡Woohoo! Muchísimas gracias Gorgi Por este precioso saludo Que siempre le das a nuestros amiguitos Que dejan sus nombres En los videos De estas manualidades Y si tú quieres que Gorgi Te mande un saludito En nuestro próximo video Pues deja tu nombre Escrito acá En los comentarios De este video Y seguramente En el próximo video Gorgi te estará mandando Un saludito Muy bien amiguitos Si les gustó este video Pues denle muchos likes Y compártanlo Con todos sus amiguitos Y no olviden suscribirse A nuestro canal Para así recibir Los últimos videos Que estaremos subiendo Bueno amiguitos Ahora es hora de jugar Y pues yo entonces Voy a poder Ya juntar Todos estos rompecabezas Y los voy a tratar de armar Y ojalá que ustedes También lo saan Allá vamos Vamos a ver Muy bien ¡Woohoo! Esto sí que va a estar Muy complicado Pero como diría Gorgi ¡Sí! ¡Jeje! Vaya problema En el que me metí ¿Cómo voy a hacer Para armar todos estos? Ay esto Necesito la ayuda De algunos amiguitos De algunos niños O quizá de Gorgi O del año ¡Ja ja ja! Si de mí Que yo te podría ayudar ¡Ja ja ja ja! Yo soy bueno A armar mi cabeza ¡Ja ja ja ja! Ay la chotosa ¡Ja ja ja ja! ¡Zamás! ¡Gracias!